El 20 de julio a partir de las 6 de la tarde en Casa Sinaí en San Isidro de El General se llevará a cabo la actividad denominada Clamor por la Familia. Es organizada por Juntos Costa Rica Pérez Celedón y se contará con la participación del Obispo Monseñor Gabriel Enrique Montero. Estamos invitando a todos los católicos, a todos los cristianos evangélicos, a todos los que creen en la familia, los que desean erradicar algunas dudas, sobre todo lo que tiene que ver con valores, con familia. Entonces estamos invitando, Dios quiera que todo el cantón se nos una. Estamos llegando en este momento a todas las iglesias, estamos teniendo encuentros con grupos organizados dentro de la iglesia católica y también dentro de la iglesia cristiana evangélica. Esta actividad es abierta a toda la población. La primera vez la organizó la municipalidad con lo que es el comité cívico. En este momento nosotros no vamos a hacer una actividad tan masiva, si nos estamos preparando para en su momento hacer una actividad masiva donde se integre todo el cantón de Pérez Celedón. En este momento lo que queremos es sencillamente ir uniéndonos, orar por la familia, clamar por la familia, es eso, unir. Por ahora se hará esta actividad con la participación de unas 350 personas, pero esperan llevar a cabo una más grande. Tenemos esta, hay otra más grande, esta lo que va a abarcar son unas 350 personas, tenemos una segunda donde supuestamente queremos ya abarcar unas mil personas y sucesivamente ir creciendo paulatinamente. movimiento a nivel nacional, aquí en Pérez Celedón nos estamos integrando todas las iglesias cristianas, evangélicas, de hecho ya hemos contactado la mayoría de pastores que se están integrando, estamos integrando la iglesia católica, hemos hablado con Monseñor que es el que nos va a dar un temita sobre la familia y más que todo responde a una cantidad de preguntas que tienen los padres de familia. Los padres de familia están asustados, están asombrados de un montón de situaciones a nivel nacional y llegan con esas cuestionantes a los pastores, a los sacerdotes y queremos darle como una respuesta. Los organizadores hacen un llamado a la población a que participen de esta actividad que no la consideran ni política ni religiosa, sino un encuentro en pro de la familia.